Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, el Ethereum Merge, la actualización más esperada de Ethereum está a la vuelta de la esquina. Mañana 5 de septiembre será el día de la primera actualización. Mañana 5 de septiembre, hoy. 5 de septiembre a las 2 a.m. UTC, sí, hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, ¿qué pasa? Va a suspender los depósitos de Ethereum, Rapp, Ethereum, The Following Network, starting a las 2. O sea, ya Binance lo suspendió porque dice que el 9 de septiembre y ya es 9 de septiembre, 5 de septiembre, perdón, 9 de septiembre es mi cumpleaños. Pero el video no es sobre eso, el video es sobre que el cofundador de CoinGecko explica la estrategia que él va a usar o la estrategia que él recomienda para recibir estos airdrops de nuevos tokens que serán creados. A ver si me explico para que entiendan perfectamente bien. Ethereum como tal no se va a crear un nuevo Ethereum, no hay un nuevo Ethereum, no va a haber un airdrop. Hay gente dentro de la comunidad, existen desarrolladores allá afuera que quieren crear esta otra moneda, ¿ok? Que se va a llamar Ethereum con W, o sea, Ethereum Proof of Work, o puede ser Ethereum One o Ethereum, bueno, Ethereum Classic ya existe. Entonces, a lo que él se refiere es la recomendación que le da a la gente para recibir esos tokens. Que yo, ustedes ya saben mi posición, yo no creo que esos tokens vayan a tener algún valor whatsoever. Como que, ok, te van a depositar unos tokens, pero ¿quién le va a dar liquidez a esos tokens? ¿Dónde va a estar el dinero de esos tokens? Vamos a ver el mercado. Ustedes ya saben mi posición sobre esos tokens. Sin embargo, mi opinión sobre lo que va a suceder sea diferente a la del cofundador de CoinGecko. Yo aquí tengo que reportarles lo que él dice. Ok, y bueno, tomando en cuenta también que Cointelegraph ha publicado también la noticia, o sea, yo se lo doy como noticia. Vuelvo y digo, yo no creo en eso, yo no voy a mover mis tokens, pero no por el hecho de que yo no cree en eso, quiere decir que usted no lo tenga que hacer. Yo cumplo con informarles. Si usted cree en que le van a depositar un token que se va a tener valor, usted mueva sus tokens como él dice aquí. Función de Ethereum, el cofundador de CoinGecko comparte estrategias para tokens bifurcados, o sea, para los tokens que van a dar para el airdrop. Bobby Wom tuiteó que los titulares pueden conectar sus tokens a la red principal, desenvolver sus Ethereum y eliminar su liquidez para maximizar la elegibilidad del Ethereum Proof of Work. ¿Quién está haciendo esa moneda? O sea, ustedes vieron en el otro video que yo comenté un poquito de esa moneda. Yo no soy de los que creo en esa moneda. Yo no creo en eso. Ok, yo tengo mi dinero en Ethereum y yo lo voy a dejar ahí, pero vamos a leer lo que dice el CEO. Mira aquí, el Ethereum Merch va a tomar lugar el 13 de septiembre. La temporada navideña está aquí de nuevo. Los titulares de Ethereum pronto recibirán tokens de Ethereum POW, airdrop. ¿Ok? ¿Qué debes hacer para posicionarte mejor? Aquí son los siete pasos que puedes considerar para aprovechar al máximo esta fusión. Yo lo estoy compartiendo aquí. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a dejar el dinero en Ethereum. Para vender si tengo que vender o para comprar si tengo que comprar. Perdón, en Binance. Yo voy a dejar mi dinero ahí en Binance tranquilo. Entonces dice, antes de llegar a los pasos que está pasando de nuevo, Ethereum está pasando a una actualización que pasará de prueba de trabajo a prueba de participación. Después de la transición, los mineros de Ethereum ya no podrán minar. ¡Pum! ¡Pau! ¡Au! Dice, los mineros están bifurcando a Ethereum. O sea, los mineros directamente son los que están haciendo esto para poder seguir minando. Ok, ellos van a ser una moneda. Los mineros, no Ethereum. Tienen que entender la diferencia. ¿Quién le va a dar liquidez a esa moneda? ¿En qué exchange va a estar esa moneda? No se sabe. Aquí hay siete pasos para considerar que sí o qué. Yo lo leo porque el tipo es el fundador de CoinGecko. Ok, y tiene peso lo que él dice. Y ustedes tienen que tomar distintos puntos de vista y al final tomar su decisión usted. Yo aquí no trato de que usted piense igual que yo solamente. No, 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 no. Ese no es el motivo y ese nunca será. Antes de llegar a los pasos, ok. Para obtener los tokens de Ethereum PW, primero debe tener Ethereum en una billetera que admita esta bifurcación. Tiene que tener ese Ethereum en una billetera que va a aceptar esos airdrops, ok. Lo mejor sería tener la custodia total de su Ethereum en una billetera de hardware. Si tiene Ethereum en un exchange, en un intercambio como Binance, su intercambio puede o no darle los tokens de bifurcación. Binance no ha dicho nada de eso. Crypto.com no ha dicho nada al respecto. Nadie ha dicho nada al respecto de si lo van a hacer. Los exchanges no van a aceptar este airdrop. No lo van a soportar. Para los intercambios que admiten la bifurcación, esta es probablemente la opción más fácil, ya que obtienen los tokens de la bifurcación sin trabajar. Idealmente, el intercambio también admite el comercio. Algunos intercambios pueden tardar meses antes de acreditarse a su cuenta. Verifique su política de cambio a la próxima fusión. Yo no sé qué exchange ha dicho que va a aceptar esta bifurcación. Mira, yo ayer en el live stream vi el white paper del nuevo Ethereum Proof of Work, del que quieren hacer la bifurcación, el fork. Mira el white paper. Este white paper. Es el white paper. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Y está trending el Ethereum W. Participate in this also support. Good luck. Big GEC. Vamos a ver. Big GEC Global. ¿Qué dice? Este es la página que van a dar supuestamente los tokens. Dice aquí, ellos están diciendo que saque todo tu Ethereum de los exchanges. Esto es que saque todo tu Ethereum de los exchanges para que te puedan depositar. Yo estoy compartiendo esto, señores. Hay ustedes lo que quieran hacer. Ok, lean. Hay que leer mucho y mantenerse informado. Conecte todos sus tokens a la red principal de Ethereum. No tendrá ningún Ethereum POP por su Ethereum retenido en Optimismo, Arbitrarium, Polygon, Avalanche o cualquier otra solución de escalado de capa 2. Muévalo de regreso a la red principal antes de la fusión para obtener los tokens. O sea, si tú lo tienes en una cartera de Avalanche, en una cartera de Polygon, no. Tiene que ser en la red principal de Ethereum. Puede ser en Metamask, pero conectado ese Ethereum a la red principal, según lo que él dice, para poder recibir estos nuevos tokens. ¿Desenvuelva todo el Ethereum W en lo más probable que haya en un DEX con la nueva cadena? ¿Para ayudarlo a desenvolver el token? ¿Por qué molestarse en buscar un nuevo ecosistema inestable? Simplemente desenvuélvalo antes de la función. Es mejor alfa. El problema es hacerse con los tokens ETIP inmediatamente. O sea, si tú tienes el WRAP Ethereum que lo desenvuelve y lo convierta a Ethereum también. Eso es lo que él está diciendo. Eliminar la liquidez de los protocolos de FAI no tendrá ningún token de Ethereum. Para Ethereum, no, 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 no. Tome prestado de Ethereum en AVE, Compound. O sea, está diciendo aquí que tome Ethereum prestado en AVE, ¿ok? En AVE, Compound. Y, bueno, yo me imagino que los saques de la plataforma será, coño, esa está dura. Investíguenla un poquito más. A ver, yo no lo voy a hacer, pero usted investiguera. De tomar prestado de Ethereum para que depositen ese nuevo Ethereum. ¿Monitore el Ethereum W en el COID? ¿Buy o sol? ¿Get closer to the market? ¿Dependientemente? Eso no. ¿Buy el rumor o sol el FAT? ¿Ok? Compren el rumor, venda en el hecho o venda en la noticia. Venda el hecho o lo real. Tal vez especular con Ethereum Pound no vale la pena para usted. Actualmente Ethereum Pound se cotiza aproximadamente el 2.8% de Ethereum. Ethereum probablemente se comprará en las horas previstas a la función y se descesará inmediatamente. O sea, el Ethereum posiblemente mucha gente lo compre y lo venda. Este es el Ethereum fork, supuestamente, y el precio. Miren el precio, señores, ¿cuánto es? 0.02% y está en CoinGecko. O sea, CoinGecko obviamente está soportando esto. Otro punto, ya este no va agregado, pero tenemos alrededor de 10 días para ir a la fusión. Creo que muchos mercados y protocolos se volverán volátiles, va a haber mucha volatilidad, desordenados y complejos, especialmente en las horas previas y posteriores a la función. Pueden aparecer una o más bifurcaciones de Ethereum P.O.W. Esta moneda la están haciendo los mineros. Puede que exista otro grupo de personas que quieran hacer otra moneda y quieran depositarse. Desenredé nuestro antiguo informe criptográfico del 2017 sobre la bifurcación de Bitcoin y encontré esto. Vamos a ver esto a fondo. Cuando Bitcoin se hizo la bifurcación, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Ok? Pa, 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 Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, no mames, Super Bitcoin, Bitcoin Hat, Bitcoin World, Lightning Bitcoin, Bitcoin Cash Plus, todos los forks de Bitcoin que se hicieron. Imagínate, eso fue todo lo forks de Bitcoin que se hicieron cuando sucedió el fork de Bitcoin, que nació Bitcoin Cash. Vamos a ver, veremos salir otra docena de bifurcaciones en Ethereum, ¿quién sabe? O sea, puede ser que salgan muchísimas otras monedas que sean la bifurcación de Ethereum o puede ser que no. Él dice, ¿quién sabe? Pero sí sé que si mantengo mi Ethereum en mi billetera sin custodia, puedo ser elegible para obtener todos los tokens de bifurcación. Esto no significa que reclame todos los airdrops, ya que algunos podrían ser estafas tratando de obtener mi firma y mi clave. Bueno que él lo diga. Es lo que quiere decir aquí, de que van a salir muchas bifurcaciones. Puede ser que esta no sea la única, la Ethereum P o W, sino que salgan muchas. Pero tiene que tener cuidado también porque tratando de cobrar esas monedas, tratando de recibir esas monedas, te pueden hackear. Pueden ser una estafa literal. Así que es lo claro aquí. Mi estrategia para estos tokens de horquilla es venderlos todos de inmediato. Casi todos los tokens de bifurcación ahora están muertos, ya que se crearán únicamente para mantener a los mineros ocupados. Temporalmente con la minería y no tienen incentivo para crecer su comunidad y su uso. O sea, todos estos tokens se crean, es para mantener a los mineros ocupados, pero no tienen un valor. Por eso que yo, yo personalmente no veo necesario de que yo venga y saque mi Ethereum y lo tenga en una. No, no, no. Hay varias estrategias que pueden tomar para la próxima fusión. Seguramente me habría perdido algunas otras estrategias interesantes. Me gustaría saber de usted sobre lo que planea hacer para esta fusión. Aunque yo puedo cambiar de opinión también, yo tengo que analizarlo. Dígame aquí en los comentarios si ustedes creen que eso sería bueno hacerlo o mejor no. Dígame en los comentarios. Pero por supuesto, no hace falta decir que todo lo que dije anteriormente no es consejo financiero. Haz tu propia investigación. Si te gusta lo que acabo de compartir, te agradecería que me siguieras y me des retweet. ¿Qué exchanges han confirmado que van a soportar? Gate.io y aquí muestra. Es que está en CoinGecko. Y CoinMarketCap. Vamos a ver, vamos a ver esto. Es un I.O.U. Ok, es una moneda. Y mira cómo ha caído el precio, señores. De 123 dólares se desbocó a 51 dólares. I'm very shorted down. Can anyone sell this? Nadie puede ver. Ahí él está preguntando quién puede vender esto. Porque es que el precio es una cosa. Es en cuánto tú lo puedas vender. A ver, este que está aquí, dice que está en esta. En Polonies, que le hablé de eso. En Gate.io. En MEX. Y fíjate, bueno, el precio, hay una disparidad totalmente. O sea, hay un arbitraje bien grande. Mira, en un lugar está en 40 dólares, en otro está en 52, en otro está en 56. Pero tuve el volumen y no se está moviendo una gran cantidad de dinero. Tuve el volumen y no se está moviendo una gran cantidad de dinero. Pero mira cómo ya hasta tienen el I.O.U. De que eso es lo que te van a dar. No es la moneda todavía. ¿Ok? No es la moneda todavía. Esto es un I.O.U. I.O.U. Míralo aquí donde lo dice. Por favor, nota que el precio mostrado aquí no refleja el valor de I.O.U. Y tú puedes meterte aquí y ver qué es lo que significa el I.O.U. Vayan a ver eso, señores. Yo en verdad, no sé, lo voy a pensar, pero no creo que yo voy a estar atrás de estas monedas porque puede ser más un problema que una solución. Sin embargo, lo comparto para que usted se motive a seguir leyendo y a seguir investigando y viendo si aquí usted puede sacar dinero porque al final del día lo que queremos es sacar dinerito. Esto ha sido todo por el video. Si os ha gustado, muy siempre. Un momento arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.